Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo estoy muy, muy, muy contenta porque ya te extrañaba y estoy feliz de estar nuevamente aquí contigo y también feliz porque como puedes ver es un tutorial de maquillaje, bueno, entre tutorial, reseña, plática, lo vas a ver porque me encantó hacer este video junto contigo y platicar y echar chisme mientras platicamos de los productos que usé. A mí me encantó este maquillaje súper sencillo y estoy muy, muy contenta porque es el primer maquillaje full face dentro del canal. Tenía muchísimas ganas, no sabes cuántas ganas tenía desde ya años atrás de hacer un video de este tipo y también estoy muy feliz porque es una colaboración con mis amigas de que hacemos siempre un video por mes. Así que si tú quieres saber qué marca elegí y quieres saber quiénes son las que me acompañan en esta ocasión, te invito a ver la siguiente presentación y vamos a comenzar de lleno con el maquillaje. El primer producto que voy a usar para hidratar mis labios es este, es el Fickler Hirt. Este venía en un empaque de tres productos, son estos aceititos mágicos que cambian con el pH. Me encanta porque huele a mango, es el que más me gusta. Venían dos y los otros dos los regalé. Es una lástima que creo que ya no están disponibles porque ya no los he visto en ninguna tienda, como que ya no los volvieron a surtir. Tengo estas dos paletas de Italia Deluxe, tal que te las enseñé en mi video de la canasta mensual de marzo, no, de abril. Que si no la viste te la dejo aquí arribita como video sugerido porque este video estaba planeado para abril. Pero por algunas circunstancias apenas lo traemos y tengo esta paleta que es súper súper colorida para son puros mate, así que tendríamos que complementarla con otra cosa. Y tengo esta que es una paleta que a mí me encanta y que ya la tengo pues usadilla. Aquí se puede ver que pues agarro el producto con el dedo. Es una... Cuidado mi amor, ven. Espérenme. Listo. Les decía que tengo esta paleta que es como muy nude, muy para el diario, pero como la metí en mi canasta mensual, la verdad es que sí la usé varias veces. Así que nos vamos a ir por algo aquí, algo súper sencillo y súper rápido porque pues tengo que hacer el rostro completo, entonces no me puedo enfocar mucho. Voy a usar este primer Super Clean G, que es un primer para ojos, es el único primer de la marca que yo tengo. Y este, lo he probado pocas veces, pero pues sí, sí me ha funcionado, sí cumple su función. Te recuerdo que yo en lo particular no sello el primer. Y nos vamos a hacer algo súper sencillo, un maquillaje que antes me hacía pues muy seguido cuando trabajaba en la tortería y es el maquillaje con una sola sombra. Me gustaba mucho precisamente esta paleta de Italia Deluxe porque pues tiene tonos bien, bien potentes y la podemos usar. Esta todavía la encuentras disponible, me habrá costado creo que como 170 pesos. De hecho, esta paleta le gustó mucho a mi amiga Moni y también tuve la oportunidad de regalarle una porque le gustó muchísimo. Ya tiene mucho tiempo y me dijo yo quiero esa y pues se la mandé mejor porque dije no, yo también la quiero. Vamos a usar, voy a usar primero este tono, este tono es el único que vamos a usar como lo hacía yo antes y es súper súper rapidito. Nada más el único plus que voy a tener es que le vamos a poner un delineado de colores. Yo me acuerdo que pigmentaba más. Lo ponemos así a toquecitos. Lo que sí es que este primer sí se siente bastante pegajosito y como que me está haciendo la sombra como más oscurita. A ver si no la riego porque con este mismo maquillaje me voy a ir a trabajar. Pero sí no tenía ganas como de hacer algo súper neutro, básico y así. Para tratar de mostrarte la mayor cantidad de productos de Italia Deluxe, ya sabes que este es una colaboración con mi amiga Lu del canal Lumon y con mi amiga Isabel del canal Allen Levassi. Estas son colaboraciones mensuales y nosotros elegimos una marca distinta. Así que este pues para que vayas y cheques porque todas tenemos diferente marca y ellas se maquillan muy muy bonito y lo único que voy a hacer es agarrar muy poquitito pero muy poquito y lo voy a empezar a subir este de aquí arriba y lo voy a empezar a tratar de difuminar. No me puse primer porque sí recordaba como puedes ver que son polvosas así que primero voy a hacer el rostro, los ojos perdón y luego voy a hacer el rostro muy muy suavecito y tratando de jalarlo hasta acá. Esta sombra que puse hasta aquí como pudiste ver se pegó como si fuera resistol y eso eso es bueno. Bueno, yo esta marca de Italia Deluxe tiene muchísimos años dentro del mercado, la verdad es que yo pues no es que apenas la conociera porque sí conocía sus lápices de labios, siempre me han gustado muchísimo y siempre me han gustado muchísimo. Me acuerdo que una compañera de trabajo tenía el delineador negro en lápiz y me decía precisamente que era de esta marca, me lo llegó a enseñar y le duraba en la línea del agua, le duraba toda la jornada laboral y a mí me encantaba como se le veía. Pero pues yo los, no es que viera menos a los productos pero los veía como productos de mercadito y pensaba que Italia Deluxe nada más vendía estos, esos simples lápices de labios. Ya después cuando empecé a ver lo del mundo del maquillaje y todo me empezó a llamar esta marca pero no fue sino hasta yo creo que el año pasado que empecé a comprar maquillaje en línea pues lo pude conseguir porque aquí curiosamente no lo venden. Aquí curiosamente ya es una lástima porque es un, ahora ya sin producto voy a tratar de subir la, la sombra lo más que pueda para que se vea como un degradado pero ya sin, sin producto. Les decía que yo no, no tengo acceso a esta marca pese, voy a agarrar una brochita más suelta, pese a que es una marca económica, una marca pues sí, relativamente que encuentras en cualquier mercadito, aquí no. Aquí encuentras, encuentras más fácil otras y la verdad es que es una pena. Entonces yo la empecé a probar bien a partir del año pasado a finales del 2021 y todo el 2022 para, porque lo conseguí en línea. Y la verdad es que me gusta, tiene productos nuevos, tiene productos novedosos, tiene productos accesibles para cualquier bolsillo y tiene productos que no todos son buenos. Algunos hay que batallarles un poquito más que otros, pero pues aquí tú puedes ver la calidad de las sombras y la verdad es que están bien. Si tú le pones un buen primer, pues todo te va a, pues te va a durar. A mí la verdad es que sí me dura, sí me gusta y sobre todo que siempre está tratando de innovar. Tiene empaques muy bonitos, tiene aromas muy ricos y siento que eso es lo que ha hecho que esta marca se posicione entre una de las marcas favoritas económicas de mucha gente. Ahí lo voy a dejar, no lo voy a hacer más y vamos a pasar rápidamente a las cejas. A las cejas voy a usar este que es el Brown Fit de, todo es de Italia Deluxe, de hecho hasta mis uñas son de Italia Deluxe. Tengo este que es en el tono radioactivo, es de esta colección en gel y es de la colección neón. Este está dentro de mi Project Pan para que vayas y lo cheques, también te lo voy a dejar aquí. Y vamos a hacernos las cejas con pomadas, con esta pomada. Ya probé estos productos, todos estos productos ya los probé y te puedo decir que esta cosita te la recomiendo. Así que me voy a hacer las cejitas en cámara rápida para que tú lo cheques. El siguiente producto que vamos a usar es este HD Pore Eidizer Primer, dice Smooth Blur, que es matificante y efecto flawless, o sea, efecto perfecto. Es de estos transparentes asiliconados, o sea, que promete matificar el rostro y promete cubrir poros o imperfecciones. Pues yo creo que esos hoyitos que a veces nos quedan propios del acné. Y a mí me gusta, sobre todo porque te deja un efecto muy muy suavecito, no sé si se puede ver. Ahí luego luego se ve. No es, ya viste, como si trajeras un filtro. Luego luego te, pues sí, como que te deja una capa muy muy suavecita. Ahora, yo tengo varios primers de Italia Deluxe, de hecho no sabía cuál elegir, pero me quise guiar por la base. Según yo, como aquí dice HD y aquí dice HD, pues la base. Pero la verdad es que he probado varios y todos los que tengo me gustan, excepto el... Uno verdecito de gel, que a mucha gente le gusta, pero pues a mí no. Bueno, no es que me desagrade en sí, pero no le veo mucha mucha diferencia. En lo que se asienta el primer, vamos a darle unos minutos y yo voy a darle otro toquecito a los ojos. Yo primero me enchino las pestañas, así que me las voy a enchinar fuera de cámara. Bueno, no, me las voy a enchinar aquí rápidamente y yo lo hago así porque siento que después cuando me enchino las pestañas y me pego el enchinador al párpado, se me viene el delineador. No sé, siento que me puede pasar eso, que me pueda arruinar las sombras y yo por eso prefiero hacerlo así. También sé perfectamente que me van a decir que aquí me falta algún color vainilla, algún color doradito, algún color brillito. A mí no me gusta. En gustos se rompen géneros. De hecho, he visto varios videos que dicen que ya no se usa eso de traer un color aquí. Pero como siempre les digo, la moda, lo que te acomoda, lo que te gusta, lo que te hace sentir bien. Yo sé, por ejemplo, que las cejas orgánicas están en tendencia. A mí no me gustan, entonces no me las hago. Y se ve bonito. No se ve tan tosco como pareciera. Vamos a usar el... Primero. Primero me voy a usar estos correctores. Yo tengo estos dos. Vi que Italia Deluxe tiene varios, tiene otros correctores en barra, pero estos son los buenos. Estos son los famosos. Yo tengo este tono peach que les compartí un reel por Instagram. Y este, me encanta. Es el tono peach. Al principio no le tenía yo mucha fe para cancelar mis ojeras y lo uso del diario. Mira, aquí puedes ver directito cómo se difumina súper, súper facilito. Tampoco hay que excederse en la cantidad y automáticamente cancela lo negro que ahí se puede ver. Que de hecho hoy no me veo tan ojerosa porque es lunes. Es lunes y yo descansé. En esta ocasión sí no tuve otras cosas que hacer más que descansar. Y la verdad es que sí me tomé los días para mí y para pensar algunas cositas que después les voy a platicar. Y siento que ahora sí me veo como muy descansada. Pero mira, automáticamente te cancela. Así que si tú tienes ese mismo problema que yo, te recomiendo muchísimo este tono, el peach. Lo vamos a dejar aquí que se asiente un poquito. No excedas la cantidad. Mientras voy a usar... Aquí tengo las toallitas pero creo que no las voy a usar. Y voy a usar un delineador negro. Que tengo por acá. Según yo tenía todo listo. Y sí, mira. Aquí lo tengo. Este es el único delineador que me queda de Italia Deluxe. Tenía uno en formato dorado. Que ese sí no te lo recomiendo para nada. No me gustó para nada. Este es en formato de pincel. Lo único que no me gusta es que tiene una brocha muy muy gruesa. Pero quitándole el exceso. Pero mira, es un pincel muy grueso. Y si tú te quieres hacer un trazo delgadito como el que nos vamos a intentar hacer ahorita. Pues sí es complicado. Pero ya de tanto y tanto que lo usas. Le agarras la onda. Pero mira, de entrada te queda pues muy... Muy ancho. Así que sí le tienes que agarrar la onda para no echar a perder tu maquillaje. Listo. Así que si tú eres una novata o eres principiante en esto del delineado. Este producto en sí no te lo recomiendo. O desconozco si este producto salió defectuoso. Pero en caso de tú ser una principiante en esto del delineado. Sí te va a costar mucho trabajo hacer un trazo fino. Un trazo definido. Porque te lo vuelvo a repetir. Es un color... Es una brocha muy... Pues muy... Muy gruesa. Mira, aquí se me está como... Haciendo un parche y ahorita lo vamos a arreglar. Estoy usando estos delineadores de Italia Deluxe que a mí la verdad es que me encantan. Y sobre todo me encantó el concepto porque están súper chiquititos. Tienen apenas 2.5 mililitros cada uno. Creo que sí. O sea que te los vas a acabar sí o sí antes de que se te sequen. Y sobre todo que tienen los colores básicos. Tienen nada más... Creo que pastel tiene nada más 2. Que es uno verde que no es este. Y uno rosa. Pero todos los demás colores son así. Como ves, ni se hace parchoso, ni se desprende. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Se ve súper bien. A mí la verdad es que me encanta el delineado. Ya arreglé el parche. Pero no es culpa de la sombra, eh. Lo que pasa es que yo acabo de lavar mi mariposita esta. Mi florecita esta. Y entonces usé... Cuando limpié el pincel, pues este se mojó. Y por eso pasó eso. Porque les puedo decir que estas sombras las he usado muchas veces. Y eso no pasa. Ahora vamos a pasar rápidamente con esta base. Que es la única que yo tengo. Tienen otra en barra. Pero la verdad es así no la quise comprar. Porque se me hacía muy chiquita. De hecho la quería comprar para hacer el contorno. Porque no tengo productos. Y me parece que ellos tampoco tienen. Varias de estas cosas yo te las enseñé. Que las compré. Bueno, yo las compré el mes de enero. Pero te enseñé ese video creo que por ahí de febrero. Marzo. Te las voy a dejar aquí como video sugerido. Son unas compras que hice en la tienda de Chula. Y compré esta base. Me gusta mucho esta base porque curiosamente le atiné a mi tono exacto de piel. Aquí lo puedes ver. Y es muy difícil. Al menos para mí. Y creo que para la mayoría de nosotras. Atinarle a tu tono de piel en una compra en línea. O en una compra por catálogo. A mí la verdad es que nunca me había pasado. Es en el tono Warm Beige 5B. Y está muy, muy padre para mí. No oxida. Y también voy a usar este Concealer. Que este es en el tono Natural Tan. Este es para hacerle un puntito de luz. Pero en realidad. Pues no me da mucha luz. Porque este es como el tono de mi piel. Si no es que es como el tono de la base. Pero no tengo otro corrector de Italia Deluxe. Cuéntame aquí abajito de los productos que te estoy mostrando. Cuáles te gustan. Cuáles has probado. Y cuáles me recomiendas. Están. Tengo muchas ganas de probar los rubores líquidos. Que yo creo que ya pronto. Esos los Chic Baby. Porque por alguna razón no se me han hecho. Cuando he hecho pedidos en línea nunca están disponibles. De hecho cuando hice este pedido de Italia Deluxe. Lo primero que me fijé fue en los rubores y no estaban disponibles. Entonces como dos días después ya. Y dije. Ay no. Yo no voy a hacer un pedido. Nada más por dos rubores. Porque tendría que comprar muchas otras cosas. Que pues pretexto quiero ¿verdad? Pero la verdad es que ahorita no. Pues no se me antoja nada. Y ya le vamos dando. Pues como que rotación. Tengo estas dos paletitas de sombras. Y esto de rostro perdón. Y esta es lo que voy a usar. No quise comprar rubores. Ni quise comprar otra cosa. Porque dije. Pues aquí los tengo. Hay iluminadores de Italia Deluxe muy bonitos. Que son los Jagger. Jogger algo así. Y unos en forma de diamante. Muy muy bonitos. Pero dije. No Miriam. No los necesitas. Mejor sácale provecho a esto. Y tengo estas dos. Esta es como para. Esta es como para pieles claras. Y esta es como para pieles más oscuritas. Como las mías. Pero ambas pigmentan súper bien. Y. Pues. Esta es en el tono uno. Y esta es en el dos. Así que nos vamos a ir rápidamente por estas dos. No tiene un contorno como tal. Esto es como un rubor. Pero lo vamos a hacer este. Pues lo vamos a hacer funcionar como contorno. A ver si nos da. Un contorno muy muy. Ligerito. Y estas paletas de sombras. También te las. Estas paletas de rostro. Perdón. También te las recomiendo. Pese a que las de aquí. Estas. Es para piel clara. A mí me funciona súper bien. Si se notan. Porque están muy pigmentadas. Posiblemente tengas que darle una mayor capa. A. A tu rostro. Dependiendo de tus gustos. Pero a mí que me gustan. Los contornos así súper. Que mira. Apenitas. 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 Y se ve. La verdad es que para mí. Está bien. Y está pigmentado. Si te funciona. Y si te dura. No te voy a decir que te dura todo el día. Pero sí. Y pues no te duele replicarlo. Aparte. Están súper económicas. A mí me habrán costado. Menos de 50 pesos. Ve a ver el video de mis compañeras. Por supuesto que sí. Déjales un dedito feliz. Y diles que vas de parte de esta bonita familia. De Corderito Miriam. Porque ellas van a tener. Otras marcas. Y también espérate. Porque estamos invitando a más chicas. Ya sabes que no siempre pueden participar las mismas. Y estamos tratando de invitar a otras a otras personitas. Ahora voy a sellar el rostro. Solamente tengo este que es el HD del de banana. También tengo este primer de banana. Que tú sabes que es de mis favoritos. Y está en mi Project Pan. Este de banana es el único polvo que tengo. Igual no quise comprar otro. Y es amarillo. Entonces pues vamos a tratar de sellarlo. Pero. Ay es que quedé un poquito lejos de mis sombras. Lo vamos a tratar de sellar. Pero vamos a quitar el exceso. Para que no se nos acumule aquí. Ya casi vamos a terminar. Estoy tratando de ser lo más breve posible. Mira ya ves. Te deja. Me voy a acercar. Estoy súper cerquita del celular. No hago trampa. Mira. El corrector no se mete en los pliegues. Mira. Como puedes ver. Y eso que puse. Primero el pitch. Y luego el otro para dar luz. Y ahorita estoy sellando. Y mira. No hay pliegues. Por eso a mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta este. Y por supuesto que lo voy a volver a comprar. Tanto el polvo como el corrector. Ya me lo voy a acabar. De hecho el pitch ya me lo voy a acabar. Eso se los mostré en el reel que le subí a Instagram. Sígueme por allá. Corderito-miriam. Porque me sorprendió. Es uno de esos productos que eché a mi cosmetiquera. Y que orgánicamente ahí se van a terminar. Y no van a salir de ahí hasta que se acaben. Y yo creo que no le falta mucho tiempo. Ahora de rubor. Vamos a poner un rubor que no esté muy fuerte. Para que no compita con los ojos. Y voy a poner este. Vas a ver qué cosa tan hermosa. Porque este sí ya lo he usado varias veces. Es polvoso. Como puedes ver. Hay que retirar el exceso. Y ya viste que sí se nota. Aparentemente es muy muy tenue. Mira. Pero sí tiene pigmentos. Sí tienen pigmentos firmes. Pigmentos sólidos. Mira. ¿Ya viste? Y eso que tengo. La luz se come los colores. Porque tengo el foco gigante. El aro de luz. Tengo la ventana abierta. Mira. A mí me encanta. Me encanta cómo se me ve. Y de iluminador. Pues no es tan un iluminador como tal. Es este. No tengo iluminador. Vamos a usar este. Yo creo que este sí es más como un iluminador. Mira. Pero te digo. Ya no quise comprar otro. Porque ahí tengo. Si tú viste mi anterior video de compras. Unas compras que hice en. ¿Dónde? En. Bellísima. Te lo voy a dejar aquí como video sugerido. Compré varios iluminadores. Entonces por eso dije. No. Pero aún así. Mira. Pigmenta. Y pues esto. Tiene el tamaño de un iluminador. De tamaño completo. Entonces. En realidad. No necesito más. Yo bien chucha. Me voy a ir a trabajar así. Yo sí me voy a trabajar. Maquillada. No creas que no. Pero. No me pongo todo. Todo el menjurje. No me lo pongo. Sí me pongo sombras. Delineador. Labial. Por supuesto. Siempre traigo delineador negro. Delineador. Sombras. Pero así. Contorno. Rubor. Todo. No. Y me está encantando como se ve. Ahora. Vamos a ponernos. Esta máscara de pestañas. En. En cámara rápida. Que ya te la he enseñado. En. Ese video. De probando productos nuevos. También te lo voy a dejar aquí arribita. Como video sugerido. Ve. Tiene dos pasos. El uno y el dos. Ve y chécalo. Porque. No creas que. Todos los productos. Que te estoy enseñando aquí. Los probamos. Teníamos. Nuevos productos. De varias marcas. De varias líneas. Y. También probamos una paleta de sombras. Que yo le traía muchas ganas. Este. Rimmel. Te voy a ser sincera. No lo he ocupado mucho. Porque por lo general. No me gusta. Tener varios rimmels abiertos. Pero. Algo que si te puedo decir. Y algo por lo cual. Yo te lo puedo recomendar. Es porque. No te baja el rizo. No te baja el rizo. Y. Este. No arde. O no se corre. No lo traes. Todo corrido. A lo largo del día. Listo. Ya le di dos capas. Y como puedes ver aquí. Este. No le voy a poner nada abajo. Porque me voy a ir a trabajar. Y a mí así me gusta. A veces. Eh. Al rostro. Y voy a usar. Este labial. Que es el Marvellous. Es un labial rosita. Palo. Muy muy bonito. No tengo delineador. Y me gustan. Montan. Ya saben que estos. De su línea. Mousse Matte. Huelen a café. Tengo cuatro de estas muestritas. Que me regalaron. Y. Tengo uno café. Que. También me regalaron. Pero. Siento que. Le va más este. Ay no. Me gusta mucho. Y. Vamos. A darle. Los últimos toques. No tengo fijador de maquillaje. No lo pude conseguir. De hecho. A una amiga. Le. Que vende por aquí maquillaje. Le encargué. Le dije. Oye por favor. Consígueme estos productos. Ahí le pedí. Un iluminador. Y le pedí los. Los. Rubores en líquido. Y le pedí. Un fijador. Que encontré por ahí. Por internet. Pero no me los. No. No. No me trajo mi pedido. Entonces. Este es. El. Que le citó. Para. Sellar las cejas. Que viene. Con esa pomada. Porque. De la marca. De la marca. Pudiéramos comprarlo. Pues. Sin que este video. Ocasionara. Un gasto. Excesivo. Y pues. Me gusta mucho. Este gel. Lástima. Que tiene. Una cantidad. Minúscula. Y. Quien sabe. Si lo vendan. Por separado. Porque. Pues. Obviamente. La pomadita. Me va a durar. Muchísimo tiempo. Vayan a ver a mis compañeras. Y déjame. Aquí abajito. En los comentarios. Las propuestas de videos. Para futuras colaboraciones. Y. Si te gustaría. Que. Te hiciera. Algún video. De. Otra vez. Así de. Full face. Pues. Ya sabes. Yo encantada. Ahora. Le vamos a dar un toque. Porque ya me inspiré. Ya me inspiré. Y es. Relativamente tarde. Ya son como. 7.20. Ya me tengo que ir. Me voy a poner. Este. La vía. Este. Aquí arribita. Pero. Primero me voy a poner. Este gloss. Es el único que tengo. De esta línea. La Tears. 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 Ya sacaron nuevos tonos. También. Súper económicos. Todos estos productos. Lo más caro. Es la base de maquillaje. Aunque. He visto que te cuesta. Menos de 100 pesos. En otros lados. Entonces. Me voy a poner. Un toquecito de gloss. Ay. ¿A poco no es divino? Ay. Me encanta. Mira. Ya viste. Quizá no se ve mucho. Por tanta luz. Pero tiene unos destellos. Plateados. Muy. Muy. Delicados. A mí me encanta. Ya me voy a quitar mis canas. Pero no me las he quitado. Porque. Necesito ir a cortarme el cabello. Y. No aguanto el calor. No aguanto el calor. No aguanto el cabello. Este es. El. Único. Que tengo. De esta línea. De la Glam Glitz. Son delineadores glitter. Según yo compré. El tono más usable. Me encanta. Así que. Vamos a tratar de darle. Un toquecito así. Y pues así quedó el maquillaje. Un maquillaje full face. Con la marca Italia Deluxe. Me faltaron usar estas. Que me encantan. Que son las Miss Metal. Pero pues ya traía yo. Muchos productos. Me encantó. Que te puedo decir. Me gustan muchísimo los productos. Todos los que usé. Son. Sin duda. Lugar a dudas. Mis favoritos. Incluso. Los que tiene poco. Que he estado probando. Porque si los he probado. Varias veces. Como la base. Lo de las cejas. Eh. Mira. Ahí están mis pestañas. Solo que a mí no se me ven mucho. Porque pues no las tengo. Tan tan largas. Pero. Me encantó. Yo creo que con pestaña postiza. Este maquillaje se vería espectacular. Pero. Pues. Me tengo que ir a trabajar. Así que ni modo. Nos vamos a quedar con las ganas. Mis uñas. Sin pensarlo. También están a juego. También son de Italia Deluxe. Así que. Espero que hayas llegado hasta este punto. Y si es así. Me regales un dedito feliz. No olvides dejarme aquí abajito. Tus saluditos. Y tus comentarios. Para poder leerlos. Y. Este. Interactuar un poquito. Comparte con tus amigos. Y en tus redes sociales. Este video. Para que llegue a más personitas. Se animen. A maquillarse. Se motiven. Se pongan de buenas. O se entretengan. Un ratito. Me ayudas muchísimo. A seguir creciendo. Y también me ayudas muchísimo. Si lo ves. Desde que empieza. Hasta que termina. Gracias a mis compañeras. A Lu. Y a Isa. Por participar. En esta ocasión. Y. Este. Yo me despido. Esperando que sean. Muchas otras colaboraciones más. Nos vemos en el siguiente video. Y. Bye bye. Feliz inicio de semana. A todos los que nos ven. Bye. 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 Bye.